Yo siempre estoy cerca de amnistía y amnistía me quiere mucho, yo también recuerdo que una vez en una reunión de amnistía alguien no se sintió bien porque yo no creo en los derechos humanos yo creo en la sacralidad de la persona humana y es cierto, es decir los derechos son una convención en que dos partes están dispuestas y esto es aceptarla yo creo que hay algo mucho más serio yo creo que con convención o sin convención la persona humana es sagrada y esto es lo que planteó San Ambrosio de Milán y es lo que planteó el código justiniano y así está definido y de ahí vienen los fundamentos de una civilización en estos momentos los derechos humanos están en segunda o en tercera más importante un tratado económico, militar no es fácil quien sabe lo único que nos queda es la predica el mantenimiento la insistencia en principios lo que ahora la gente no cree pero bueno cuando les queman el trasero y el hocico no les digan que no se van a creer ya te digo los de arriba tienen los talegos las armas los de abajo con criterio mira el discurso de el secretario de la ONU el nicaragüense con respecto a a Gaza fue magnífico, fue tremendo y esto es parte de lo que a lo que estamos asistiendo en el mundo aparece un poder que se considera por encima de todo y que puede con cualquier justificación producir la barbarie hasta extremos insospechados si hemos prestigiado la ONU si hemos atacado la iglesia con todo el alma las fuerzas que en un momento dado han representado esa búsqueda del derecho esa búsqueda de la razón universal están desprestigiadas actualmente por eso no interesa mucho hablar de derechos humanos pero en fin ya vendrán tiempos mejores todo el mundo por eso no interesa también las tiendas que no interesa ser